Damián, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día José Luis, ¿cómo estás? Bien, recién hablaba con Juan Rey, estábamos hablando de esto y por lo menos en lo que yo recibo de la sociedad, en lo que percibo por mí mismo, me da la impresión de que estamos retrocediendo en materia de seguridad, donde en los últimos años se habían dado notables avances y estamos en un pico muy fuerte, que ya es algo más que las muertes por las disputas intranegocios del crimen en Mar del Plata, ¿no? Y mirá, lo escuchaba Juan Rey muy atentamente y recordaba que hace pocas semanas tuvimos una conversación con el fiscal Fernández Garelo y por ahí hay que hacer un hincapié en eso que decía Juan, no tenemos mil delincuentes para mil delitos, como lo decía el fiscal, sino que tenemos un delincuente para varios delitos. Muchas veces hay que estudiar el mercado económico, encontrar los patrones y con eso se identifica que tenemos bandas organizadas y dedicadas a esto y no son cuestiones al voleo. Bueno, sí. Ahora decime de esa conversación que tuviste con Garelo, ¿qué políticas él está poniendo en marcha para eso? Porque no hace dos días que está en el cargo. No, exactamente. Está hace muchísimos años y varias cuestiones son por ahí las que vemos desde el foro de seguridad. Uno cuando por ahí comienza a producirse en diferentes ámbitos que por ahí desconoce, empieza a ver que hay una falla sistémica en la seguridad de Mar del Plata. En el caso puntual de las fiscalías temáticas, por ejemplo, tenemos dos fiscales de droga y cinco o seis personas que están trabajando para él. En todo lo que es la zona, o sea que estamos hablando de un escaso personal que genera que muchas veces no se avance lo suficiente las investigaciones o con la necesidad de velocidad que requiere. Muchas veces se hacen denuncias que llevan hasta un año de investigación. Entonces el vecino sale a la calle, conoce quién es el que vende narcóticos cerca del barrio, sabe quién es, y ve que lo denuncia y no avance en la investigación. Y muchas veces tiene que ver con esto que te estoy diciendo, la falla sistémica que vemos en varios elementos y no sino una cuestión de personalidad. Claro, ahí estamos hablando de un tipo de delito, digamos, que tiene, justamente en el día de hoy se informa que hubo el desbaratamiento de un grupo, secuestraron siete kilos de cocaína, 45 kilos de marihuana, parece ser que esto era una cuestión importante, no estamos hablando de algunos gramitos. Llevó mucho tiempo y bueno, y esto debe ser lógico que así sea, porque además los ciudadanos de a pie queremos que cuando se hace una acción sea con las pruebas como corresponden, como debe ser. Pero tenemos el otro tipo de delito, ¿no? Esto que sufrió Juan, la entradera, la ciudad está, hay mucha cámara de seguridad, y te pasa, y te digo, vuelvo al tema, alguien de mi familia le hicieron una entradera prácticamente en la puerta de la casa, venía de un banco, está todo filmado, nunca tuvo una respuesta, nadie lo llama, el ciudadano se siente muy abandonado. Es que, mirá, te cuento, yo cuando digo, es a título personal que digo que hay una falla sistémica, tenemos dos formas de solucionarlo, o una cuestión revolucionaria de romper todo y arrancar de cero, o una cuestión de ir solucionando los puntos básicos, que por ahí a veces se pide mayor participación ciudadana, los que vemos la solución fácil, lo que quizás a veces no requiere presupuesto. En eso, uno ve, por ejemplo, que la policía local tiene escasos móviles y una cantidad de efectivos suficiente. No vamos a decir que es perfecta, porque de 800 efectivos, 200 deben estar con carpeta, pero suficiente. Y veo una policía bonaerense, un comando, que hace poquito le entregaron 30 móviles, y no tienen el personal suficiente. Entonces tenemos una policía bonaerense que en las comisarías no tienen efectivos, que el comando le cuesta circular, y una policía local, que hay muchos caminantes y poca llegada, digamos, ante un evento. Así en varios puntos. Si uno saca un ladrillo de la cocina para hacer el contrapiso de la pieza, constantemente estamos construyendo sobre lo construido, y no se va a lo básico, a las ideas sencillas que quizás no requieran grandes soluciones reimbombantes, que a la sociedad quizás a veces le genera una mayor alegría, y decir, oh, mirá, están resolviendo este problema. Y lo que estamos haciendo es destruyendo lo que ya se hizo para hacer algo nuevo, de lo cual no tenemos certeza. Bueno, en general, digamos, de dual de para acá, lo que se hace permanentemente es una suerte de agitación mediática, sin respuesta seria ni cierta al respecto de lo que en definitiva después ocurre. Pero no quiero dejar de señalar, porque sería injusto, cada uno sabrá qué es lo que hace, que veníamos de cuatro años en una fuerte caída de la inseguridad en Mar del Plata. Y esto no es solo una cuestión estadística. Yo hablaba también al respecto con Mariano Laure, nuevo jefe departamental, con respecto a la estadística, y también hay que mencionar por ahí algo que para nosotros es fundamental, que es el operativo Sol. Obviamente la temporada esta fue atípica, completamente atípica, con una cantidad de afluencia turística muy importante, pero tenemos que también analizar esto en las cosas básicas que te digo, el operativo Sol. Cada vez que vienen, se acercan hasta la Plaza Colón, nosotros nos acercamos, aprovechamos el momento para tener conversaciones con diferentes jefes comunales, por ahí que ya no los vemos, o que van haciendo su carrera y se van yendo General Barada, Mar Chiquita, diferentes dependencias. Y lo que vemos es una gran cantidad de efectivos, una gran cantidad de móviles de presentación, hemos visto hasta helicópteros circulando, que después se dividen y no por la cantidad de afluencia. Tenemos un operativo Sol BIP y un operativo Sol Popular. Mar del Plata está dentro del operativo Sol Popular. Entonces, sin ofender, sin querer desmerecer otras ciudades, ciudades como Pinamar reciben tres veces más efectivos que Mar del Plata, y hasta dos veces más móviles. Creo yo que tenemos que dejar de ver al operativo Sol por el poder adquisitivo que tengan las diferentes personas que vayan a las ciudades, sino que tenemos que analizar en términos de cantidad de afluentes, porque no solo llegan personas con ganas de gastar dinero, sino personas con ganas de conseguir dinero. En eso hay que estar muy atentos. Claro. Bueno, en verdad, esto no es la primera vez que se dice. También, una de las cuestiones que ya no sé bien si es un mito popular o efectivamente ocurre, es el hecho de que vienen acá, ves una parada impresionante, impactante, y después te encontrás con que todo lo que te mostraron junto en realidad es redistribuido a lo largo de la costa, y que lo que te queda es un puñadito apenas. Es así, es así, y la verdad que difícilmente todo lo que se ve después queda, eso es lógico, de años, no es de la actual gestión, es de todas las gestiones que han pasado, muestran una cantidad de efectivos descomunal, que después no se ve en... Obviamente después hay que hacer la división por turnos, uno dice 300 efectivos, un número que posiblemente le puede quedar a Mar del Plata en cada operativo sol. Esos 300 efectivos, cuando uno comienza a dividirlos por turnos, dejan de ser 300 policías en la calle. Entonces hay que tener un poco más de ojo en ese sentido y analizar que si la afluencia turística es enorme, necesitamos una cantidad de policías mucho mayor. Es muy común que la gente salga a caminar y no encuentre efectivos. Y eso del operativo sol muchas veces se olvida de la periferia. Y tendríamos que tener tan bien pensado un operativo cosecha, porque al mismo tiempo que en Mar del Plata tenemos una afluencia turística enorme, en la zona sur, la zona periférica, llámese Sierra de los Padres, Batán, tenemos el cordón fruto-hortícola con el proceso de cosechas actual. Empiezan estos meses. Entonces, es el momento en el que más sufren los delitos. Y la periferia suele ser olvidada a la hora de realizar diferentes operativos o poner móviles. No nos olvidemos que las cuadrículas están determinadas desde la plata desde hace muchísimos años y la cantidad poblacional ha crecido enormemente. Sí, sí, por supuesto que sí. Acá alguien que está compartiendo este momento de la mañana con nosotros pregunta, dice, de 800 policías, 200 están con carpeta. Bueno, el tema del nivel de personal con carpeta no es un tema nuevo, es un tema de mucho tiempo y es un tema siempre complicado en definitiva. Exactamente. Pensá que de 800 tener 200 con carpeta no sé lo que es un número alarmante, obviamente es una policía de aproximación, quizás necesita una mayor formación, obviamente eso requiere actualización constante y mayor personal. Hay que dotar de personal a la policía local también porque las caídas son constantes, no es algo ilógico, suele pasar, ellos están enfrentándose diariamente al delito o cuestiones fisiológicas, una mujer que queda embarazada, una persona que se herida, son cuestiones que pueden suceder, entonces esto tiene que estar en constante actualización y también en refuerzo de personal. Por eso tenemos que sentarnos, yo creo que por ahí el punto más básico que le puede generar soluciones al sistema es la unificación de criterios, es decir, vamos a juntar qué piensa la sociedad civil, qué piensa las instituciones intermedias, nosotros tenemos reuniones muy seguidas con sociedades de fomento, foros, iglesias, clubes de fútbol, el diagnóstico siempre es el mismo o muy parecido, podemos diferir en algunas cosas, pero si el diagnóstico es el mismo, ¿por qué siempre se le busca la vuelta a soluciones tan diferentes, tan dispares, cuando tenemos que atacar quizás estos problemas pequeños e ir resolviendo la cuestión? No puede ser que todo el tiempo estemos creando políticas totalmente extrañas, quizás con esto me refiero un poco a lo que es esta unión o esta intercomunicación que debiera haber más entre la policía local y la policía bonaerense y pensando un poco en esto de la patrulla que se había pensado hace unos días que por ahí no tenemos todavía del todo claro hacia dónde apunta y habría que ver si tiene los beneficios que requiere la sociedad, por ahí tendríamos que reforzar lo que tenemos y no tanto pensar en crear nuevas soluciones. Bueno, a ver, yo creo que estamos las denominadas nuevas soluciones me parece que son entretenimientos más bien propios de la política que soluciones en sí mismas. Creo que desafortunadamente es así, pero bueno, no es un tema que podamos eludir ni dejar de lado, tenemos la responsabilidad de exponerlo públicamente lo mejor que podamos. Te agradezco enormemente que tengas una buena jornada, muy amable. Por favor, José Luis, hasta luego. Bueno, estamos hablando con quien está hoy en esta responsabilidad que es una responsabilidad que cuando la gente la toma al principio es muy atractiva, después hay que lidiar con esto, pensemos que la conversación inició con alguien que dice que estuvo conversando con Fernández Garello, Fernández Garello que ya no debiera que no debiera bajo ningún punto de vista ser fiscal general del Departamento de Judicial que no debiera